Gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque este es el día que el Señor ha hecho, dice su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así mismo queremos darle la bienvenida a toda persona que nos está viendo, pues, por las redes sociales. Iglesia, ¿por qué no le da un aplauso? A todas esas personas que nos están viendo en República Dominicana. Amén. También tenemos a nuestro pastor querido allá en Dominicana. Pastor Ramón, bienvenido. Gracias nuevamente por sintonizar. En el Perú nos sintonizan. Le damos una bienvenida también y un abrazo cordial a nuestra pastora Isabel allá, la esposa del pastor Celso y al pastor Luisito. En Guatemala nos sintonizan también el pastor Armando. Amén. En Costa Rica nos sintonizan también. Le damos gracias a Dios porque estamos tratando de llegar, señor. Y lo importante es que sembremos la palabra de Dios. Amén. Así es que nuevamente, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy, hermanos, queremos, pues, exponer un tema. Muy importante. Ahora, cuando digo muy importante, por favor, no quiero. Es diciendo con muy importante. No quiero decir que el resto de los temas de la palabra de Dios no son importantes. Pues claro que sí, son muy importantes. Pero este tema, hermanos, ¿por qué digo que es importante? Porque tiene que ver con el destino de las vidas de todo ser humano. Tiene que ver, vuelvo a repetir, tiene que ver con el destino de las vidas de todo ser humano. Porque la Biblia dice, hermanos, y declara que dice que viene un día donde todos un día compadeceremos ante Dios. Y todos y todas las vidas o todo ser humano estará delante de Dios. ¿Para qué? O ya sea para ser premiados o ya sea para ser juzgados. Es tremendo. Y esta mañana. A analizar un poco sobre el tema del juicio del gran trono blanco. Hermanos, tal vez para algunos es una controversia, tal vez para otros, pues, no les gusta hablar de estos temas. Pero es necesario, hermanos. Cuando veo todos los días las noticias y veo lo que está pasando, por ejemplo, miren en Afganistán, lo que está pasando. Lo que está pasando en todo el mundo, hermano. Hoy más que nunca, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, hermanos, de anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. No de estar prometiéndole a la gente que el Señor les va a dar cuatro casas, que el Señor les va a aparecer un millón de dólares. No, hermanos, viene una hora oscura. Viene una hora decisiva. Pero para los que estamos en Cristo viene una hora buena, hermano, de gracias a Dios. Y si usted es creyente, verdadero, porque creyente, déjeme decirle algo, cualquiera puede ser un creyente. Usted puede creer en los árboles, usted puede creer en estas paredes, usted puede creer en los animales, usted puede creer en muchas cosas. Todo mundo tiene fe. Todo, todo mundo tiene fe. Ahora la pregunta, fe en qué y en quién. Entonces, si usted y yo somos creyentes verdaderos, que hemos dado fruto digno de arrepentimiento, pues usted y yo nunca compadeceremos en ese juicio. Amén. Pero cuando leo o cuando usted lee, también me aseguro que, I'm pretty sure que usted examina. Cuando yo leo, hermanos, prácticamente los eventos que tienen lugar en el juicio del gran trono blanco, debemos sentirnos aún todos los días motivados para, pues, proclamarles el evangelio a nuestros seres queridos. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía seres queridos que todavía no han reconocido al Señor como salvador personal? Yo tengo muchos seres queridos. Así es que, con esa misma motivación, pues, les invito, si son tan amables, que abran sus Biblias. Y vamos a ir al último libro de la Biblia, que es el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Quiero que vayamos al capítulo 20, por favor, y vamos a empezar en el versículo 11 hasta el 13. Cuando lo tengan, digan amén. Voy a leer el 11 y el 12 solamente. Y dice así la palabra. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y no fue hallado lugar para ellos, dice. 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños. Por favor, mantenga esas palabras. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sea bendita la palabra del Señor. Padre, gracias. Nuevamente venimos delante de ti, pidiendo tu socorro, tu ayuda. Señora, ilumínanos a través de tu palabra. Señores, mi oración que tú des convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que tú hables a nuestros corazones. Y si ya nosotros hemos sido sellados. Que podamos, pues, fortalecer nuestra fe. Para seguir caminando esta carrera difícil. Pero como un día podamos decir, como dijo tu siervo Pablo. Pablo, hemos, pues, terminado la carrera. Hemos peleado la buena batalla. Hemos guardado la fe salvadora. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Gloríficate a través de tu palabra. Amén y amén. Hermanos, en una declaración breve, directa, sin adornos. El apóstol Pablo Juan, perdón. El apóstol Juan, describe la espantosa y aterradora escena que estaba ante él. El apóstol Juan se le muestra al juez sentado, dice la Biblia, en su trono de juicio. Y a todos, no solamente él sentado en su trono de juicio, pero se le muestra a todos los acusados ante él. El apóstol, lo primero que el apóstol Juan vio fue, dice, un gran trono blanco. Fíjense, dicen los estudiosos, los eruditos, los verdaderos, porque hay estudiosos, ateos también. Dicen los estudiosos que. Casi cincuenta veces en el apocalipsis se menciona un trono. Ahora, en este caso, el trono, que es el trono, el trono, manos hermanos, es el asiento del gobierno soberano de Dios. Amén. Eso es lo que es el trono. Ahora, ¿por qué se llama gran? Ok, es una pregunta que yo me hacía durante la semana. ¿Por qué se llama gran? Ahora, no solo por su tamaño, porque es grandísimo. No solo por su tamaño. Como más grande que los tronos mencionados, por ejemplo, en Apocalipsis 24, ahí menciona tronos. Cerca de los 24 ancianos, cada uno de ellos tiene tronos, pero no se comparan como el trono divino de Dios. Entonces, dice que en el Apocalipsis se le llama gran por su importancia en majestad y autoridad. Amén. Y el que sea blanco, hermanos, simboliza la pureza del Dios Santo. Simboliza la santidad y la justicia del Eterno. Amados hermanos, el veredicto que saldrá prácticamente de este trono será absolutamente imparcial, justo y recto. No es un veredicto, hermanos, como cuando usted está enfrente de un juez en una corte. Y a veces hay veredictos, pues que no son justos y hay delincuentes que andan por ahí todavía vagando y no se les realmente no se les dio un veredicto con justicia. Pero en este juicio, hermanos, va a haber un veredicto prácticamente justo. No va a ser imparcial, no va a ser hermano de que, ay, no, 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 yo pienso, no, va a ser un veredicto justo. Y la Biblia dice que Jehová permanece para siempre. Escribió David y en el Salmo 9, versículos 7 y 8, dijo estas palabras. Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Se da cuenta? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No entiendo cómo muchos pastores pueden hablar que el reino de Dios está presente ahora mismo y que la justicia de Dios está morando, hermano. Eso es mentira del diablo. ¿Cómo puede morar la justicia de Dios en medio de tanto pecado? Y mire la injusticia que está pasando en todo el mundo. Ahora mismo, hermano, Jesús mismo describió esta escena como la resurrección de la condenación en Juan, capítulo 5, versículo 29. Y este juicio, hermanos, también el apóstol Pablo escribió, dice en Romanos, capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza, escucha, por tu dureza y por tu corazón, no ha arrepentido. Wow. Atesoras, dice para ti mismo, ira para el día de la ira. Ese es el día, ese es el último día de la ira de Dios. El gran trono blanco y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el justo juicio de Dios, el gran trono blanco. Usted y yo vamos a compadecer también, hermano. No, usted no, 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 no salvamos. Nosotros vamos a compadecer ante el bema de Dios, ante el tribunal de Cristo como hijos. Pero ahí va a haber pérdidas o recompensas, pero no para salvación. Gloria a Dios, cuánto le dan gloria a Dios, que usted va a estar en ese lugar y no va a estar en el otro, hermano. Cuando yo estudiaba esto, hermano, yo cada ratito, yo con mi esposa, pues conversamos mucho. Yo me levantaba y a veces me quedaba y me decía a mi esposa, ¿qué te pasa? Y yo me quedaba visualizando y me daba escalofrío. Le soy honesto, me daba escalofríos. Es todo lo que va a pasar en el gran trono blanco, hermanos. Aún más imponente en el trono era la visión que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado? Y el que estaba sentado es el juez que está en el trono, nada menos que Dios, el Todopoderoso. El Eterno. Descrito en la escena del trono de Apocalipsis 4, 8 al 11, mire lo que dice. Y dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no es, y cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, gracias hermano, el que era y el que es, pero también el que ha de venir, al cual estamos esperando. Y siempre dice que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, versículo 10, ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y no solamente lo adoran, pero dice que echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno, eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, ante el apocalipsis, los mártires, durante la gran tribulación, la tribulación, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Apocalipsis 7.10. Pero me llama la atención que en el capítulo 19 y versículo 4 de Apocalipsis dice y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Ahora, cuando yo estudiaba esto y analizaba, hay algo muy importante acá. Que compartiendo el trono con el Padre está el Hijo, está el Señor Jesucristo. Está compartiendo el trono con el Padre. Y en el Apocalipsis, en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, podemos ver que Jesús prometió esto y dijo, Al que venciere, escuche, le daré que se siente, dice, conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se da cuenta que Jesucristo está sentado también juntamente con el Padre? Pero me llama la atención que en la visión que el apóstol Juan tuvo del cielo nuevo y de la tierra nueva, vio el trono de Dios y del Cordero, como dice Apocalipsis 22, versículo 1 y 3. Y aunque el Padre, hermanos, y el Hijo comparten prácticamente el trono, solamente se habla del Hijo. Solamente se habla del Hijo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia enseña que dice que Él, el Hijo, Jesucristo, juzgará a los pecadores. Oh, por favor, enséñenmelo con la palabra. Aquí le va, no hay problema. Aquí, aquí tenemos palabra. Y miren lo que dice Juan 5, 22. Palabras de Jesús. Porque el Padre, escuche, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sabe por qué? Porque por eso dice la Biblia que cuando Jesús conquistó la muerte y cuando Jesús resucita, dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por cual un día, toda rodilla se tendrá que doblar y toda rodilla tendrá que confesar y decir verdaderamente, tú eres el Rey, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el único que puede dar vida eterna. El diablo tiene que confesar. El diablo tiene que doblar rodilla. Los demonios tienen que doblar rodilla. Toda persona que no ha confesado a Cristo como Salvador y lo ha rechazado, tiene que doblar rodilla ante Dios. Usted y yo tenemos que doblar rodilla ante Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda honra y toda gloria. Yo no sé si usted, I don't know if you get excited, but I get excited. Es tremendo. Entonces dice que el Padre le dio al Hijo toda autoridad para hacer juicio. Ahora en el capítulo mismo 5 y el versículo 26 y 27 añadió esto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjese, ponga atención. El Padre tiene vida en sí mismo. Pero también así el Hijo tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Porque Él dijo, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y en la transfiguración dijo, este es mi Hijo amado. A Él que dijo, escuchar. Y eso que se apareció Moisés y se apareció Elías. Y Moisés y Elías, el pueblo de Israel, escuchaban más lo que Moisés y Elías decía. Pero el Padre puso un statement y le dijo, no se trata de Elías y no se trata de Moisés. Este es mi Hijo amado. A Él tienes que escuchar. Y el apóstol Pablo advirtió a los filósofos hermanos paganos de Atenas. Que Dios prácticamente en Hechos 17, 31 ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, que varón, Cristo. A quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se da cuenta? Y también dicen Romanos 2, 16. Él escribió y dice, en el día en que Dios juzgará. Dice el apóstol Pablo. ¿Por Jesucristo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es el Hijo el que va a juzgar? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Dice el apóstol Pablo. Pero a Timoteo no le dijo a mi Evangelio. En segunda de Timoteo, por ejemplo, 4, 1. Él le dijo, Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, amados, vea esto. Es Dios. Grábese esto. Es Dios en la persona de Jesucristo glorificado, quien se sentará en el juicio final de los incrédulos. Es Dios. La persona en Jesucristo, en el Hijo. Porque, hermanos, ahí es donde el Padre glorifica al Hijo por todo lo que Él ha hecho. Ahí está toda su recompensa. Por eso le dice, tú vas a juzgar. Tú vas a juzgar. Claro, pero, o sea, es el Padre. Todo viene al Padre, hermanos. Todo reconocimiento es el Padre, pero el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. No sé si me entiende. Creo que no es difícil de entender eso. Ahora, el apóstol Juan, después de relatar, hermanos, y de escribir la visión del juez en su trono, Juan observó prácticamente la pasmosa realidad de que de delante de Él huyeron la tierra y el cielo. Yo leía eso. Dice que la tierra y el cielo huyen delante de Él. Hermanos, esta asombrosa e increíble declaración describe prácticamente, fíjese, dice que huyeron delante de Él la tierra y el cielo. Claro, estamos hablando metafóricamente, porque no es que van a correr. Y la palabra que huyeron significa desaparecieron por completo. Desaparecieron. O sea que esta asombrosa e increíble declaración describe la descreación del universo prácticamente. La descreación hubo un día donde todo fue creado. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Gloria a Dios que usted puede, usted es entendido. Gloria a Dios. Por la palabra fue creado todo. Pero por la misma palabra va a ser descreado todo también. Porque huyeron el cielo y la tierra. ¿Y por qué tienen que huir? Ellos no han hecho nada, ¿verdad? Y vi la palabra des, es una palabra latina, es una palabra de latín y viene del prefijo y que significa prácticamente dejar de quitar o deshacer por completo. Deshacer, cuando, cuando se deshace algo que pasa, se desaparece, ¿correcto? Es interesante, sígame por favor. Porque. I'm telling you, I get excited. No me pasé una semana ahí digging, digging, estudiando por no reason. No se pasa a veces ahí bastante tiempo para dar un mensaje en media hora, 45 minutos. Pero sabe que lo, lo importante es que enriquece mi vida y a la misma vez me da temor. Por eso el apóstol Pablo dijo, con temor y temblor. No porque la voy a perder, pero es algo precioso. Es algo sagrado que tomó la sangre del maestro en la cruz del calvario. No es cualquier cosa, la gracia, no es una licencia para andar haciendo lo que se nos da la gana. Hay que cuidarla con temor y temblor. Apreciela. Yo le aseguro que si usted tiene un diamante y si usted tiene ahí otra joya que sea Mickey Mouse, como dicen los hermanos cubanos. Usted va a cuidar esa joya, ese diamante que, cuidado donde lo pongo, cuidado que no se me vaya a perder. Es algo precioso, ¿verdad? Cuanto más la salvación que el Señor le ha dado a usted. Alguien dice amén. Ahora. Dice que. ¿Por qué? Porque serán descreados. Dejarán en pocas palabras de existir por completo. Bueno, pastor, muéstramelo con la palabra. Aquí le va. Vamos a la palabra. Eso, eso es lo que tiene que ser así. Y mire lo que dice Salmos. Desde el principio tú fundaste la tierra. Salmos 102. Si no me equivoco. Salmos 102. Mire, perdí aquí la. No, no. Versículos 25 y 26. Yes. Desde el principio. Tú fundaste la tierra. Escucha el salmista. Sígame, por favor. Y los cielos son obra de tus manos. Por eso dice. ¿Cuál es el versículo ese precioso? Los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento. Anuncia que. La hechura de qué. La obra de tus manos. ¿Verdad? Estamos aquí. Ahora mire lo que dice el 26. Ponga cuidado. Ellos. Hablando de los cielos. Dice. Perecerán. Ellos. Perecerán. Más tú. Permanecerás. Hablando de él. Hablando del. 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 Eterno. Y todos. Ellos. Volviendo a los cielos. Como una. Vestidura. Se envejecerán. Como un vestido. Los mudarás. Y serán mudados. Por completo. Alzada. Dice. A los cielos. Vuestros. Ojos. Y mirad. Abajo. A la tierra. Porque los cielos serán. Desechos. Se da cuenta. Hermano. No estoy hablando de un cuento de hadas. Ni de caperucita roja. Aquí. Ni de los siete lanitos. Esto es algo crítico. Esto es algo serio. Porque los cielos serán. Desechos. Como humo. Como dice un amigo por ahí. Haz este humo. Se van a hacer humo. Se van a hacer humo. Y la tierra. Dice. Se envejecerá. Como ropa de vestir. Y de la misma manera. Perecerán. Sus moradores. Pero mi salvación. Será para siempre. Mi justicia. No perecerá. Dice. Isaías. Capítulo 51. Si no me equivoco. Versículo 6. Ahora. Pastor. Usted me está hablando del viejo testamento. ¿Por qué no me? Con el nuevo testamento. Aquí le va. Amárrese los cinturones. Y estas son palabras de Jesús. Amén. Y dice. Porque de cierto. Digo. Escuche. Jesús. Que hasta. Hasta que pasen el cielo. Y la tierra. Si. Hasta que pasen. La palabra. Pasen. Significa. Desaparezcan. El cielo. Y la tierra. Ni una jota. Y ni una tilde. Pasará. De la ley. Hasta que todo. Se haya cumplido. Hermanos. Estamos. Analizando esto. Pastor. Yo quiero escuchar. Del gran trono blanco. Hermano. Le estoy dando. Bases. Primero. Para. Entrar. Un poquito más profundo. Jesús mismo dijo. El cielo y la tierra. ¿Qué? El cielo y la tierra. ¿Qué? Más. Leía. Un. Un pastor. Teólogo. Muy. De renombre. Aquí en los Estados Unidos. En su comentario expositivo. Del libro de Apocalipsis. Dijo. Estas palabras. Me llamó la atención. Y lo cogí. Y mire lo que dice. Este hombre. Habrá un final. Para los cielos y la tierra. Materiales. Dice que conocemos. No es que deban de ser purificados. Y restaurados. Sino que tendrá lugar. El reverso. De la creación. Lo que acabo de decir. Deben de ser. Descreados. De la misma forma. Que fueron formados. Por la palabra. Ok. De Dios. Deben ser. Sorbidos. Hasta llegar a ser. Nada. Por encima. Por la misma palabra. De Dios. Dije yo. Wow. Tremendo. Pero. Hay base bíblica. En esto. Pues claro que sí. Vayamos a segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículos 10 y 13. Miren lo que el apóstol. Pues por medio de la revelación. Del espíritu. Lo que dice. Pero el día del Señor. Vendrá como ladrón. En la noche. Ok. En los cuales. Los cielos. Pasarán. Con grande. Estruendo. Escucha estas palabras. Y memorícesela. Estruendos. Número uno. Y los elementos. Número dos. Ardiendo serán. Desechos. Número tres. Y la tierra. Y las obras. Que en ella hay. Serán quemadas. Puesto que. Todas estas cosas. Han de ser. De. Desechas. Como dice el apóstol. Pedro. No debéis. Vosotros. Andar en santa. Y piadosa. Manera de vivir. Hace una pregunta. Esperando. Y apresurándoos. Para la venida. Del día de Dios. En el cual. Los cielos. Ascendiéndose. Serán desechos. Nuevamente. Vuelve a repetir. Las mismas palabras. Que acaba. De decir. En el versículo. Once. Anterior. Para la venida. Del Señor. En los cuales. Los cielos. Encendiéndose. Serán desechos. Y los elementos. Siendo quemados. Se fundirán. Pero nosotros. Diga nosotros. Por favor. Según. Sus promesas. Esperamos. Cielos nuevos. Y tierra. Que. Nueva. En los cuales. Mora la justicia. De Dios. Ahora. Cuando llegue. Ese día. Hermanos. Sucederán. Varias cosas. Número uno. Dice que los cielos. Pasarán. Con grande. Estruendo. La palabra. Aquí. Me fui. A la original. Y busqué. La palabra. Estruendos. Y la palabra. En griego. Es. Bueno. Un poco. Complicada. Decirla. Pero lo voy a tratar. Roy. Seidón. Ok. Roy. Seidón. Y. Miraba el significado. Y es una palabra. Que suena. Como lo que significa. Estruendo. Y describe. El. Crujiente. Sonido. Que resulta. Cuando. Los elementos. Que acabamos de leer. Ardiendo. Serán. Desechos. Prácticamente. Y la tierra. Y las sobras. Que en ella hay. Dice el apóstol. Serán quemadas. Ahora la segunda palabra. Elementos. De que está hablando el apóstol aquí. Que elementos está hablando. Y me fui también al griego. Y la palabra elementos. Dice. Estoy. On. Ok. Se refiere. Prácticamente. Dice. A partículas. Fundamentales. Que componen la materia. Es tremendo. Es interesante esto. La palabra de Dios. Es tremenda. Si la escudriñamos. Dice. Que se refiere. Y componen la materia. Como las partículas. Atómicas. Y sub. Atómicas. Tiene que ver con. Astros. Tiene que ver con un montón. La materia. El universo. Y la tercera palabra. Es. Desechos. Que viene de la palabra griega. Lugo. Que se. Traduce a. Disueltos. So. En resumen. Esto. Significa. Que el universo actual. Explotará. Literalmente. Como una. Bomba. Atómica. Literalmente. You want your global warming. There it is. Se habla del. Se habla del global warming. En que. Mire las temperaturas. Mire esto. Mire lo otro. Esto si que es un verdadero. Caos de. Global warming. Porque. El universo. Actual. Explotará. Como una. Gigantesca. Gigantesca. Bomba. Atómica. Y cuando. Esto está. Hermano. Usted se imagina. El intenso. Calor. Que va. Resultar. De esta. Explosión. Literalmente. Las cosas. Se van a disolver. Hermano. Usted dirá. Esto es. Una historia. Es un cuento. O algo. Yo no sé. Lamentablemente. Hay. Hay creyentes. Incrédulos. Que no creen. Que estas cosas. Van a pasar. No. Le enseñaba a mi. Las leyes. De la. Termodinámica. Establecen. Que la materia. No se puede ser. Creada. Ni disuelta. Eso es lo que dicen. Las leyes. De la. Termodinámica. Pero aquí. Hermanos. Esto. No dará resultado. Porque las cosas. Serán quemadas. Porque es el. Eterno. El que lo declara. Es el. Eterno. El que viene. Con un juicio. Final. Y el que viene. A dice. Que viene a regir. Con vara de hierro. Hermano. Se acabó. El jueguito. Se acabó. El jueguito. De la gracia. Tú. Que piensas. Que eres. Salvo. Pero en realidad. No eres. Salvo. Porque tus brutos. Dicen lo contrario. Ten cuidado. Por eso. Examinémonos. Hermanos. Literalmente. Si estamos en la fe. Dice el apóstol Pablo. Tenemos que examinarlos. Y dice que al presentar. Este último elemento. En esta horrible escena. El apóstol Juan. Literalmente. Describe. Que vio. A los muertos. Grandes. Y que. Y pequeños. De pie. Delante de Dios. Estos presos. Voy a usar esa palabra. Por así decirlo. Porque literalmente. Están presos. Un preso. No puede hacer nada. Porque está. Que. Encarcelado. Y que lo que está esperando. Ese preso. Libertad. Pero que otra cosa. O. O sentencia. Esto es aquí. En la tierra. Usted espera libertad. O sentencia. Pero hay ese juicio. Que es a little too late. Es demasiado tarde. Aquí esos presos. Están esperando. Condenación hermano. Wow. Picture that in your head. Please. Están esperando. Que lo llamen. O yo no sé. Simplemente me estoy imaginando. Estoy especulando. O puede ser que está. Una multitud. Que lo están esperando. Solamente. Llamando. Para dictar una sentencia. No para bien. Sino para una eternidad. Hermanos. Dice que. Los muertos. Ya que no habrá ningún ser vivo. Prácticamente. Que pueda haber. Sobrevivido. La destrucción. De este universo. Y de lo que va a pasar. Los muertos. Que describe aquí. De pie. Ante el eterno Dios. El juicio del gran trono blanco. Prácticamente. El apóstol Juan. Está escribiendo. No son de la revelación. Del milenio. No son prácticamente. Incluyen hermano. A todos los incrédulos. Que alguna vez. Hayan vivido. En la tierra. Incluye a todos. Por esto. Esta es. Llamada. Por el apóstol Juan. La resurrección. De condenación. En Juan. 529. 529. Algunos. Vamos a. Resucitar. Para vida. Para morar. Con el Señor. Por una eternidad. Pero aquí van a resucitar. Para condenación. También. Y no solamente Juan. Habla de eso. El profeta Daniel. En Daniel 12. Capítulo. Capítulo 12. Versículo 2. Le llama. La resurrección. Para vergüenza. Y confusión. Perpectua. Y en el libro. De los hechos. Probablemente. El apóstol. Pedro. Los llama. La resurrección. De los injustos. En hechos. 24. 15. Ahora. Quiero dejar. Con esto hermanos. Bien. Claro. Que la Biblia. Enseña. Que ningún. Creyente. Que haya. Confesado. A Cristo. Como Señor. De su vida. No será. Sometido. Al juicio. Del gran. Trono. Blanco. Porque dice. Romanos. Capítulo 8. Versículo 1. Ninguna. Condenación. Hay. Para los que están. En Cristo. Jesús. Y si usted. Está en Cristo. Jesús. Dele un aplauso. Porque usted. No va a estar. Usted no quiere. Estar. En ese juicio. Apóstol Juan. Capítulo 5. 24. Dice. El que cree. No es condenado. Gloria a Dios. Sino que dice. Que tiene vida eterna. Y no vendrá. A condenación. Mas ha pasado. De muerte. A vida. Juan. Capítulo 3. Y versículo 18. Otra cosa que. El apóstol Juan. Observa. En esa visión. Que el grupo de incrédulos. De delante. Del trono de Dios. Incluye a grandes. Y pequeños. Versículo 12. Del capítulo 20. Hermanos. Todos. Enfrentarán. El juicio. Divino. De Dios. Y las personas. De. Influencia. Que creían. Prácticamente. Que eran. Tan importantes. En la tierra. Las personas. Y también. Las personas. Sin importancia. Todos van a estar ahí. Grandes. Y pequeños. Porque. Dice. Romanos. El apóstol Pablo. Dice que. No hay. Acepción. De que. De persona. Amados. Cuando yo miraba esto. Esto será. Una escena. Prácticamente. Horrible. Habrá una terrible. Compañía. Allí. Los muertos. Pequeños. Y grandes. Estarán. Delante. Del trono. De Dios. Y las. Almas. Muertas. Porque están muertas. Por eso. Él dice que. Los muertos. Están muertas. Estarán. Unidas. Prácticamente. A los cuerpos. Muertos. También. En una compañía. De horror. Y desesperación. Usted y yo. Vamos a tener un cuerpo. Glorificado. Gloria a Dios. Un cuerpo. Glorificado. Como el que tuvo. Jesucristo. Jesucristo. Traspasó las paredes. Tendremos vida. Pero ellos. Están muertos. Y por la palabra de Dios. También se van a levantar los cuerpos. Pero están muertos. Literalmente. En vida. Esperando. Simplemente. Un veredicto. Aquellos. Cuya vida. Pues. No llegó a nada. Prácticamente. Cuyos propios pecados. Eran oscuros. Eran. Desaliñados. Eran perversos. Eran rencorosos. Eran adúlteros. Eran fornicarios. Eran mentirosos. Eran. Se acostaban con hombres. Dice. Primera de Corintios. Capítulo 6. Versículos 9 y 10. Todos ellos. Estarán. Delante del trono. De Dios. Y aunque. A los Corintios les dijo. Así. Gracias a Dios. Así eran muchos de vosotros. Ahora ya no lo son. Pero todavía. Habrán personas así. Que no se van a arrepentir. Tal vez son duras palabras hermanos. Pero hay que hablarla. Porque ahora todavía. Estamos en la gracia. Ahora todavía. Dice. La palabra de Dios. Hoy es el día. De salvación. Hoy es el día. Que todavía. Tienes oportunidad. Para no estar en ese juicio. Todavía tenemos. Todavía. La puerta del arca. De salvación. No se ha cerrado. Todavía está abierta. Para todo aquel. Que quiera. Literalmente. Hombres que se dedicaron. Señor. Amados hermanos. Que se dedicaron. A hacer nada más. Que la maldad. En grande escala. Prácticamente. En el mundo. En un escenario. Donde ellos tenían autoridad. Y abusaron. De esa autoridad. A que bueno pastor. Yo no estoy en esa escala. A hombres así. Grandes y fuertes. Verdad. Que tenían poder. Yo no estoy ahí. Gracias a Dios. Equivocado estamos hermanos. Usted no necesita. De estar. En una posición. De autoridad. Usted no necesita. De tener dinero. Poder. Lo que sea. Si usted rechaza. A Cristo. Como salvador. Usted también va a estar ahí. Yo también puedo estar ahí. Apasor. Usted se va a perder. No le estoy diciendo eso. Le estoy dando un ejemplo. Todo aquel. Que rechace a Cristo. Pero habrá. Pecados. Que son mucho más. Fuertes. Más grandes. El infierno. Señor. Jamás. Habrá. El infierno. Para algunos. Tal vez mucho más. Por las cosas. Que hicieron. Hombres. Que rechazaron. A Cristo. Hombres. Que. Decidieron. Hacer el mal. Como de la talla. De Alejandro. El grande. Como Adolfo. Como Stalin. Hombres. Que fueron. Malos. De ese tipo de talla. Van a estar ahí. Hermanos. Ahora veamos. La comparencia. Número dos. Y dice que. Y el mar. Entregó. Los muertos. Que habían. En él. Escuchen. El mar. Entregó. Los muertos. Que habían. En él. O sea. Que esta próxima. Escena. Es el último drama. De una sala tribunal. Prácticamente. Hermanos. A los prisioneros. Se les manda. A comparecer. Desde sus celdas. Ok. Ante el juez. Justo y santo. He estado. Varias. No. No. Varias veces. Cuando me han llamado. Para ir a. Usted sabe. Cuando le mandan. Como usted ciudadano. Le mandan. A veces que vaya. A ser jurado. Etcétera. Etcétera. Hermano. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero. Bueno. Yo voy. Gracias al señor. Que nunca me han escogido. Les digo. No. 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 Mentira. 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 No me escogen. Pero. He podido entrar a la sala. Hermano. Al menos yo soy honesto. Intimida al juez. Y una vez. Me paré delante de uno. Y me hizo hablar. Y me cuestionó. Usted está delante de un hombre. Simplemente. Pecador. Y o. Bueno. Digo. No podemos decir eso. Pero. De un hombre. Que tiene. Todo. La autoridad. Y el poder. De decirle a usted. Sí o no. Condenado. Fuera. Claro. Estuve delante del juez. Hermano. No porque yo. Verdad. Estuve. Representando. A alguien. Y cuando el juez. Me hizo la pregunta. Me intimidó. Le soy honesto. Pero. Gracias al señor. Pues. Pude controlar. Mis. Mis nervios. Eso es. Delante de un hombre. Usted se imagina. Delante. Del eterno. Del santo. Tres veces santo. Del justo. Usted se imagina eso. Usted se imagina. Que los querubines. Tienen que. Cuando lo miran. Y lo miran. Y miran la faceta de Dios. Dice. Oh no. Tú eres santo. Santo. Agacha en la cabeza. Oh no. Tú eres santo. 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 No podemos estar. En frente de ti. Porque tu santidad. Es tan poderosa. Que el pecado. No puede estar. Delante de la santidad. De Dios. Oh. Si realmente. Entendiéramos. Que Dios es santo. 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 Nosotros. Trataríamos. De vivir una vida santa. Si lo entendiéramos. Realmente. Pero vivimos. En este. En esta carne. Que a veces nos domina. Vivimos en esta carne. Que todavía. Como dijo el apóstol. Lo que no quiero hacer. Termino haciéndolo. Oh. Desgraciado de mí. ¿Quién me librará. De esto. Hasta que Cristo venga. Ese proceso de. Santificación. Sigue. Hasta que Cristo. Venga. Dale un aplauso al Señor. El mar. Dice que va a entregar. Sus muertos. Y desde su muerte. Sus almas. Prácticamente. Han sido atormentadas. En un lugar. De castigo. Ahora ha llegado. El tiempo hermanos. De que sean. Sentenciados. Al infierno. Eterno. Pero antes que el mar. Dejara de existir. Como dice. El capítulo 21. Y versículo 1. No en Apocalipsis. Dice que ese mar. Entregó. Los muertos. Que habían en él. Hermanos. Dios. Hace como él quiere. Como soberano. Le da una orden. Que entregase. Todos los muertos. Toda persona. Que ha. Muerto. En el mar. Incluyendo. Por supuesto. Todos los que perecieron. En el diluvio. Génesis 7. Usted sabe. Que dice. Que literalmente. Dios. Erradicó. Literalmente. Toda la tierra. En el diluvio. El mar. Entregará. Toda esa gente. El mar. Entregará. Pues. Por ejemplo. Ahorita que me puedo. Simplemente acordar. Barcos importantes. Como el Titanic. Mire. Cuántas personas. Ajá. Así es. No es cierto. No. Robert. Dice. La gente que viene. Para una mejor vida. Hermanos. Van a ser. Millones. Y millones. De personas. Que el mar. Entregará. Y el mar. Y la muerte. Que representan. Como prácticamente. A. Pero. Esos monstruos. Se han. Han entregado. Todos estos cuerpos. Y serán obligados. A. Devolverlos. Porque tienen. Que devolverlos. Antes. De dejar existir. Porque ya no van. A existir más. El mar. Ya no va a existir. La misma palabra. Lo dice. Ahora. La palabra. Hades. Por favor. Póngale cuidado. Es equivalente. En el griego. A la palabra. Sheol. O seol. Sheol. O seol. Como usted. Quiera llamarle. Y ambas. Palabras. Describen. El reino. De los muertos. En general. Esta palabra. Es. Mencionada. En. En el. En el antiguo testamento. Dice. Dicen los. Los expertos. Verdad. Los eruditos. 67 veces. Aproximadamente. Y en el nuevo testamento. Aproximadamente. Diez veces. Pero. Su significado. Es. Lo mismo. Y el. Hades. Dice. Alzó sus ojos. Lucas. Dice. Es. Dice que. El rico. Si no me equivoco. Con Lázaro. Dice. Que el rico. Alzó sus ojos. Estando donde. En el. Hades. Estando. Siendo que. Atormentado. Prácticamente. Hermanos. Este lugar. No es el infierno. Este lugar. Es simplemente. Es donde. Es donde. Están guardados. Todos. Aquellos. Vamos a ponerlo así. Todos. Aquellos. Que han. Negado. A Cristo. Como Señor. De sus vidas. Ahora. Están. Pendientes. De ser. Sentenciados. Al lago. De fuego. Muchos. Dicen. El infierno. Está lleno. Hermanos. No. El infierno. Estaba así. Hermano. El. Hades. Está. Repleto. Aproximadamente. Ustedes. Que son. De las estadísticas. Yo estaba viendo. Las estadísticas. Estadísticas. Y se las enseñaba. A mi esposa. Creo que. Una estadística. Del 2019. Dice. En los. Solamente. Los Estados Unidos. No estoy hablando. En todo el mundo. Aproximadamente. Un porcentaje. De 8200. Personas. Mueren. Diariamente. Ahora. La pregunta. Es. Esas 8000. Personas. A dónde irán. Al infierno. O al cielo. Hermanos. El Hades. Se quedará vacío. Literalmente. También. Porque el Hades. Tendrá que. Entregar. Todos. Los. Espíritus. Cautivos. Que están ahí. Quienes. Se unirán. En un cuerpo. Muerto. Como lo dije. Y estarán. Delante. Del gran. Juicio. Del gran. Trono. Blanco. Donde. Va a ser. Un juicio. Que durará. Por toda la eternidad. Ya estoy terminando. No quiero aburrirlos. Espero que no los esté aburriendo. La norma. Dice que. Los libros fueron abiertos. Voy a terminar hermanos. Denme un chat. Dice. Gloria a Dios. Ya tienen aire. Dice la pastora. Gloria a Dios. Perdónenos. Pero está. Fuera de nuestro alcance. Ok. Gloria a Dios. ¿Cuál es la norma? Dice que los libros. Fueron abiertos. Entonces. Al comenzar el juicio. Hermanos. El juez. Manda a llamar. Uy. Cállame los libros. Y esta escena. Es recordada. Por el profeta. Mire lo que dice. Daniel. Estuve mirando. Dice. Hasta que fueron. Puestos. Tronos. Y se sentó. Un anciano. De días. No que Dios. Es anciano hermanos. Ok. Es algo para describirlo. Un anciano de días. Cuyo vestido. Era blanco. Como la nieve. Y el pelo. De su cabeza. Como lana. Limpia. Su trono. Como llama. De fuego. Y las ruedas. Del mismo. Fuego. Ardiente. Un río. De fuego. Escuche. Procedía. Y salía. De delante. De él. Y millares. Y millares. Le servían. Hasta ahí. Estamos bien. Le servían. Pero. Millones. De millones. Asistían. Delante. De él. Y el juez. Se sentó. Y los libros. Fueron. Abiertos. ¿Qué son los libros? Pastor. Estos libros. Amados hermanos. Contiene. El registro. Pues. De cada. Pensamiento. Del ser. Humano. Cada. Palabra. Que nosotros. Hemos dicho. Se está. Registrada. Cada. Persona. Que ha dicho. Algo. Que no es acorde. De esta. Registrada. Y el eterno. Ha guardado. Hermanos. Esos. Registros. Fíjese. Como es de Dios. Tan. Organizado. Vamos a usar esa palabra. Registros. Perfectos. Precisos. De gran. Amplitud. De cada uno. De la vida. De las personas. En el tiempo. De antes. En las. Ciudades. Antiguas. Llegaban. Un registro. De cada. Ciudadano. En los libros. Y eso va a ser. También. Dice. Que. Dios. Lleva. Registro. De cada uno. De estas personas. Juzgados. Los muertos. Por las cosas. Que estaban. Escritas. En los libros. Según. Sus obras. Cuáles. Eran. Esas obras. Eran. Las obras. De los pecadores. Que se medirán. Hermanos. De una norma. Perfecta. Cuando Jesús. Dijo. Verdad. Se acuerda. En Mateo. Si no me equivoco. 5.18. Dijo. Sed. Pues. Vosotros. Que. Perfectos. Como vuestro. Padre. Que está en los cielos. Es perfecto. Ahora. Por lo regular. Esta palabra. Perfecto. Siempre la hemos. Familiarizado. Con madurez. Espiritual. Pero en este contexto. Nos está hablando. De madurez. Espiritual. En este contexto. Está hablando. Sed. Está hablando. Del carácter moral. El carácter espiritual. Como esa persona. Se condujo. Cuando vivía. En esta tierra. Y estos. Incrédulos. Dice que van a pagar. Ellos mismos. La culpa. De violar. La ley. De Dios. Con eterna destrucción. Las obras. Malvadas. De todos estos. De estas personas. Hermanos. Que no se arrepintieron. Incluirá. Sus. Pensamientos. Los secretos. Porque. Él. Dice la Biblia. En Salmos 44. 21. Dice que. Él conoce. Los secretos. Del corazón. Por eso. Dice. La palabra. Sobre toda. Cosa guardada. Guarda. Tu corazón. Tu corazón. Y la mente. Están ligadas. Hermanos. Y el eterno. Juzgará. Por Jesucristo. Los secretos. De los hombres. Después. Dice que. Los libros. Nuevamente. Que tenían. Las obras. Malvadas. De los prisioneros. Dicen que. Otro libro. Fue abierto. Hay padres. Ahí se viene. Ya todo. Otro libro. Fue abierto. Hermanos. Cual es el libro. De. La vida. Dice la Biblia. Para concluir. El que no se halló inscrito. En ese libro. Fue lanzado. Al lago. De fuego. Que arde. Como azufre. Por una eternidad. Donde el gusano. No morirá. Donde va a haber. El. 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 El crujir. De dientes. El lloro. Y el crujir de dientes. Gracias. Por una eternidad. Hermanos. Yo te pregunto. En esta mañana. Que quieres elegir. Quieres elegir. De estar en el tribunal. De Cristo. O quieres elegir. De estar en el. Trono. En el juicio. Del gran trono blanco. Que es. Gloria a Dios. Porque nosotros ya. Somos salvos. Pero déjeme decirle algo. No seamos egoístas. Porque usted. Sea salvo. No ha terminado ahí. Usted y yo. Todavía tenemos que. Proclamar. La salvación. A nuestros seres queridos. Yo sé que aquí hay personas. Como yo. Que tienen muchos seres queridos. Que todavía. Rechazan a Cristo. Lo único. Que usted y yo. Podemos hacer. No llegarles con la Biblia. Y darles con la Biblia. Oremos. Porque la salvación. Depende de Dios. Y viene de Dios. Él es el que pone el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Lo único. Que nosotros. Tenemos que hacer. Es darle testimonio. Lo único. Que nosotros. Tenemos que hacer. Es orar. Y decirle Señor. Da. A través de tu Espíritu Santo. Da convicción. De pecado. De justicia. Y de juicio. Mi testimonio. Dijo el apóstol Pablo. Habla más. Que mil palabras. Hermano. A veces. Sabemos muchos. Que hablamos mucho. Hablamos mucho. Le damos un sermón. A alguien. Y le decimos. Mira. Mira. Pero nuestros. Nuestras acciones. Y nuestros frutos. Son totalmente. Lo contrario. De lo que hemos estado hablando. Este es el día de salvación. Dile ahí. Donde me estás escuchando. Si tú necesitas. Que el Señor. Entre en tu vida. Dile Señor. Perdóname. Perdóname. La vida que he llevado. Perdóname Señor. Y reconozco. Que soy un pecador. Que no soy digno Señor. De tu gracia salvadora. Pero a ti te ha. Placido Señor. Dármela. Porque es por gracia. Y yo te confieso. Como Señor. Y salvador. De mi vida. En esta mañana. Yo reconozco. Que soy pecador. Y que he estado. De lejos. De tus pactos. Pero te pido Señor. Que inscribas. Mi nombre. En el libro. De la vida. Para que un día. Señor. Cuando tú abras. Ese libro. Mi nombre. Aparezca ahí. Ayúdame. En mis debilidades. Espíritu Santo. Sé llame. Y lléname. Con tu espíritu. Y condúceme. A toda verdad. Y a toda justicia. Dios le bendice. Dios le bendice. Dios le bendice. Gracias.